Hola amigos de Sudamérica Mate, soy Andrés y en este capítulo lo que vamos a ver es cómo rotar la bombilla con hierba de tipo uruguayo. En esta ocasión vamos a estar ayudándonos de hierba mate canarias, que es un clásico de las hierbas de tipo uruguayo, con el cual vamos a ir cebando el mate en este torpedo de calabaza. Recordemos que el método de rotar la bombilla es justamente para poder aprovechar toda la hierba que pusimos en el recipiente y hacer también de que nuestras cebadas duren un poquito más, aunque recordando también la hierba de tipo uruguayo tiene de por sí una durabilidad bastante alta. Eso nos permite que podamos aprovechar al máximo la hierba que estamos utilizando y obviamente disfrutar los mates por un tiempo más prolongado. Así que les invito a que vayamos por el proceso de cómo rotar la bombilla. Bueno, para esto tenemos todos mis elementos. Mate, ok, torpedo uruguayo, cuatro patas, bombilla, ok, de alpaca de pico de loro, orificios pequeños para que se puedan ir dando cuenta, mi agua a 75 grados de temperatura, lista para el mate, mi hierba mate canarias en este caso, hierba de tipo, hierba brasileña de tipo uruguayo, como se pueden dar cuenta, molienda fina, ok, un poco de refuerzo mi termo, agua a 75 grados de temperatura y ya estamos listos para ir. Lo primero que empezamos es echando tres cuartos de hierba en el matecillo. Obviamente yo generalmente lo que hago es no echar tres cuartos de hierba, pero por lo menos me preocupo de que un poco más de la mitad del mate esté cubierto con la hierba, más o menos de esta forma, ok. Luego en la parte de la costura es donde yo quiero asentar la bombilla, de tal manera que yo cuando tapo para sacudir el mate lo hago de esa manera. Y sacudo el mate de manera de generar la montaña en un costado del mate, como lo pueden ver así. Esta es la prueba de fuego, tener el polvo a la mano. Luego tengo acá, dejo más o menos así, que es la parte para poder dejar. En ese conducto vamos a poner la bombilla, pero primero tenemos que poner agua tibia. Y lo hacemos de esta forma. Como se dan cuenta, el agua se empieza a hacer absorbida por la hierba y lo que vamos a hacer es echar un poquito de agua caliente, ok. Nunca está arriba, ok. Más o menos así. Y vamos a dejar reposando la hierba en alrededor de tres o cinco minutos, más o menos. Lo que vamos a ver es que ya la hierba se hinchó en la parte de abajo del mate. Y lo que vamos a hacer, por supuesto, es con la misma cuchara voy a empezar a acomodar la pared del mate. Se acomoda la pared por el hecho de que esta hierba se compacta de mejor forma o diferente a la hierba mate argentina. Entonces por eso uno puede compactar la pared de la mejor forma y que se afirme un poquito más, como se pueden ir dando cuenta. O sea, compacto completamente la pared hasta arriba, dejando la parte de la hierba seca. Y luego lo que voy a hacer es meter la bombilla, ok, en la parte de la costura y asentarla a la parte de abajo y pegarle una pequeña palanca. Entonces de esa manera ya me queda posicionada la bombilla, lista para comenzar a tomarme mis primeros verdes. Se tomó el agua a 75 grados y empiezo lentamente a echarle y a infusionarla, ok. Nunca está arriba, recordemos de que la virola del torpedo puede llegar a soltarse si se filtra agua, entonces nunca la cebo hasta arriba, sino que le doy un espacio suficiente. Dejo la hierba seca arriba, pero nunca mojo hasta arriba y ya tengo listo para tomarme mis amargos. Oye, para los amigos que quieren formar parte de los Patreon, le invito a que revisen la descripción de este video donde pueden ser parte de los patrocinadores del canal de Sudamerican Mate. Ustedes pueden aportar desde la cantidad que ustedes deseen y tener acceso a los preestrenos de todos los videos y obviamente a contenido adicional, obviamente todo relacionado a la comunidad matera de Sudamerican Mate. Así que les invito, si quieren ser parte de los Patreon, les invito a que revisen la descripción de este video donde pueden encontrar el link y poder ser parte de los patrocinadores. Como se pueden dar cuenta, la bombilla está alineada con la costura del mate, de manera que sea mucho más fácil agarrarlo. Después tenemos lavo la parte de la pared con la hierba seca, obviamente, y tenemos el conducto donde echamos el agua y donde vamos a estar cebando. Obviamente, si ustedes ven que la pared se tiende a desarmar o que no se ve bien formada, pueden volver siempre a darle los toquecitos de manera de poder acomodarla bien y luego le echan el agüita. Recordemos que nunca está arriba, sino que le damos espacio para no mojar la virola y de esa manera mantenemos un mate bien hecho y bien espumoso. Luego la idea es que vamos a comenzar a ir rotando la bombilla de manera de utilizar toda la hierba, de manera que la vamos a ir rotando gradualmente, primero acá, después acá, y después vamos a finalizar utilizando toda la hierba del recipiente. Bueno, y una vez que ya tenemos lavada la parte del mate, he estado tomando este mate por más de una hora, seguro, y ya consumí básicamente alrededor un poco más de un litro de agua, como se pueden dar cuenta en esa parte, ya esta parte ya está mojada, ok, que es la parte donde hemos estado lavando, se las voy a mostrar, más o menos para que se puedan ir dando cuenta. Si se pueden dar cuenta, todavía genera una pequeña espumosidad, pero ya se empieza a ver que el sabor se pierdó. O sea, en ese caso, al rotar la bombilla lo que tenemos que hacer es sacar la bombilla, ok, y toda la parte de la hierba seca, o digamos la hierba esta que ya está mojada, la vamos a ir tirando hacia un costado del mate, ok, de esa manera. Ok, va a ir quedando así, toda la hierba que ya está usada, digamos, entre comillas, la vamos a ir tirando ahí, y lo que vamos a hacer es girarla, la bombilla, y volver a clavarla de esta forma, ok. Entonces nos va a quedar de esa manera, hierba seca, un poco, una pequeña montañita de hierba mojada, y obviamente donde vamos a empezar a echar el agua es en esta parte. Y como se dan cuenta, recuperamos la espumosidad de los mates, la espumita vuelve porque estamos utilizando la hierba que estaba seca, y de esa forma ustedes se dan cuenta que se puede desarmar un poco la pared, entonces la pueden volver e ir acomodándola de manera que quede más firme, pero siguen cebando de la misma forma, ok. Y se van a dar cuenta como esos espumosos se vuelven a recuperar. Luego, como vamos a ir siguiendo rotando la bombilla para utilizar todo, vamos a poner la bombilla en esta parte del mate, digamos. Hierba mojada, hierba seca. Después seguimos rotando la bombilla a esta posición para seguir mojando el resto de la hierba seca que tenemos, y de esa manera terminar el mate. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita, de esa manera YouTube te avisa la próxima vez que suba un nuevo video. Y si este video te sirvió, te invito a que lo compartas y le des un like, de esa manera podemos seguir construyendo y haciendo más contenido, obviamente todo lo relativo a la hierba mate. ¿Por qué no mejor continuamos con el video? En última instancia, ya lo que tenemos es toda la hierba, digamos, ya utilizada. Tenemos el último cubículo, digamos, de hierba seca y tenemos mucha ya hierba que ya está usada. Entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente rotar la bombilla, pero en esta ocasión vamos a ir tirando todas estas cosas y como se van a ir dando cuenta, se va a ir acumulando hierba usada en la mitad del recipiente. La mitad del recipiente tiene hierba usada, que la podemos incluso para estar con el dedo para ir marcándola bien y luego tenemos la parte de, digamos, la hierba seca. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión ya después de haber tomado, voy con el termito y le voy dando la misma situación. De esa manera, miren, recuperamos espumosidad en los matecitos. Con esta cantidad de hierba que estamos utilizando nos podría alcanzar perfectamente para otro medio litro o un litro de agua. Cebamos y seguimos cebándolo así y se ven cómo recupera la espumosidad los verdes. Miren, muy bien. Y después ya de consumir esta última parte, digamos, del mate, ya tendríamos que completamente retirar toda la hierba y poner hierba nueva. Bueno, si te gustó este video, por favor dale me gusta acá abajo y coméntame si alguna vez intentaste o probaste la técnica de rotar la bombilla con hierba de tipo uruguayo. Así que te invito a que participes en los comentarios, así todos como comunidad podemos interactuar y obviamente compartir experiencias. No te olvides de suscribirte a este canal si no estás suscrito y activar esa campanita que te avisará la próxima vez que suba un nuevo video. No te olvides de chequear la descripción de este video donde puedes encontrar links que te pueden ayudar para comprar cosas, artículos y obviamente hierba mate si estás fuera de Argentina o si estás en algún otro lado. Obviamente puedes acceder a comprar accesorios, ¿ok? No te olvides tampoco de revisar mis redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram en los cuales estamos subiendo contenido diario o compartiendo una que otra cosa de manera que podamos mantenernos conectados en la comunidad del mate. Bueno, yo me sigo tomando acá ya los últimos matecitos que me quedan con mi hierba del día de hoy. Pero, espero que hayas disfrutado este video y te invito a que sigas conectado con la comunidad del mate y hasta entonces, nos vemos, chao. ¡Suscríbete! ¡Oh! Ustedes vi eventas dicen que ustedes no ven, ¿eh? ¡Hola, amigo de Sudamerican Math! Hola... Esto no lo ve la gente, ¿eh? Ustedes no lo ven esto, pero a veces me toma más de una toma. ¡Suscríbete al canal!